Sacerdote católico exorcista destruye demonio de pobreza, padre Camilo Cardoso. Entonces, toda esa envidia afecta la economía de las personas cuando hacen rituales de magia negra para quebrar tu negocio, tu familia, tu empresa, todo eso. Entonces, vamos a combatir todo eso. Quiero que enciendas una vela blanca durante la oración en este momento. Vas a hacer esta oración durante 21 días seguidos. Es muy importante y la vas a compartir. Prepara un vaso con agua potable en este momento porque vamos a ir bebiendo durante la oración. Prepara ese agua ya. Levanta la mano sobre el vaso de agua y quiero que hagas tres señales de la cruz en este momento. Yo te exorcizo agua ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que donde sea bebida o aspersión se aleje la presencia del mal, se aleje la ruina, la pobreza, la miseria, los hechiceros, los magos negros, los duendes, las brujas de diferentes colores se alejan y las maldiciones heredadas por la sangre de Jesús. El demonio de Santa Muerte se aleja. Si usted es un seguidor de la Santa Muerte, eso es un demonio. Deje de prenderle velas a la Santa Muerte, exponerle flores, que eso es un demonio. Eso es un demonio de muerte. Entonces déjelo ir, no. Conviértase, confiésese, arrepiéntase y preséntele a Dios su corazón, que eso es lo más importante. Ahora quiero que beba un poquito de agua, beba un poquito de agua de la que tiene allí. Échese un poquito de agua como alrededor de la cabeza de ese vaso. Esa agua le va a sanar, le va a liberar en el nombre de Jesucristo. A la barayarabara alabanza, responde, sí, renuncio. ¿Renuncias a la pobreza, a la miseria, a la escasez? Sí, renuncio. ¿Renuncias a la brujería, a la exicería? Sí, renuncio. ¿Renuncias a las maldiciones enviadas por personas envidiosas, inclusive familiares? Sí, renuncio. Muchas veces los más envidiosos son los propios familiares. Por eso a veces no le cuentes a tanta familia qué es lo que tú estás haciendo. Mejor quédase calladitos. Cuando ya tenga la bendición y el éxito, el éxito va a brillar. Pero no le digan muchas veces a la gente que la gente es muy envidiosa y pueden enviarle brujería, hechicería para que ustedes se arruinen en nombre de Jesús. ¿Renuncias a la hechicería, a la negatividad, a todo lo que son vicios, a la falta de propósitos? ¿Renuncias a la pereza, al desánimo? Sí, renuncio. Ahora me responde Jesús, es mi Señor. Le vamos a dar autoridad a Jesús de tu pasado, presente y futuro. Jesús, es mi Señor. De todas las puertas que se mueven para tu mayor y más alto bien. Jesús, es mi Señor. De todas las oportunidades que Dios está creando en tu vida. Jesús, es mi Señor. Creador del universo, yo pido, yo solicito, yo ordeno que cada afirmación de fe se integre en tu ADN para tu mayor y más alto bien. Gracias, hecho está, hecho está. Ahora, hecho está. En el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, hecho está. A los ángeles de Dios, a los santos, oración contra hechizos, encantamientos y todo mal y ventura. Por favor, en el nombre del Señor, ahora vas a aclamar el poder poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Para que venga en nuestra ayuda San Miguel, Arcángel, San Gabriel, San Rafael y todos los santos, ángeles de Dios, todos los custodios, todos los arcángeles de nuestro Señor, los principados, las potestades, las virtudes del cielo, todos los bienaventurados y San Juan Bautista. Que nos ayude, que nos protejan en este momento para expulsar de nuestra vida todo hechizo, todo encantamiento, todo mal de ventura, todo mal de ojo, toda envidia en el nombre del Señor. Que venga en nuestra ayuda las virtudes y oraciones de los santos, apóstoles San Pedro y San Pablo. La santa fe que acogió San Andrés, Santiago, Santo Tomás, San Bartolomé, San Felipe, San Mateo, Santiago el Menor, Santiago el Mayor, San Marcos, San Matías, San Lucas, San Simón y las santas vírgenes y mártires confesores. Continuamos esta bella oración pidiéndole al Señor gracia y bendición para nuestra vida, seas tú Señor custodiándonos, invoco al Santísimo Gran Poder de Dios, fuente de toda bondad e indulgencia, que me liberes de todo mal, de todo pecado en el nombre del Señor. Los hechizos no sean para nuestra vida, en el nombre del Señor rompe ahora mismo todo mal del demonio, todo mal y rumbo de la noche que están trabajando en contra de mi ser y mi realización. En el nombre de Dios Todopoderoso rompo todo hechizo con el hierro, con el oro, con la plata, todo engaño, todo metal que utilicen, toda cuerda, toda situación, toda tela, todo pelo, toda saliva, toda cualquier situación que empleen para hacer mal, en el nombre del Señor quede roto. Lo expulso de mi vida, lo expulso de mi vida para que no destruyan mi ser, no habite en mi vida. Ahora en adelante en el nombre del Señor reclamo para mí la bendición. Antiguamente había esta fórmula, este símbolo de la cruz para aclamar la protección de Dios. En el nombre del Señor, en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, con el manto maternal de la Santísima Virgen María me acojo. Ahora mismo en el nombre del Señor, en el santo nombre del glorioso San Cipriano, hoy pido y rezo con toda devoción. A ti recurro, líbrame de todo mal y peligro en los peligros del prójimo. Gente que me está atacando, me está asaltando porque quiere verme mal, porque se llena su corazón de maldad, de envidia, porque se vuelven enemigos míos sin quererlo. En el nombre de Dios Todopoderoso los bendigo, en el nombre de Dios Todopoderoso expulso de mi vida todo mal, todo peligro, toda situación, todo animal rabioso y venenoso. Líbrame ahora de la mala lengua que quiere maltratarme, líbrame de los vicios, de los malignos, de las envidias, del mal de ojo, de hechizos, brujerías. Ahora en el nombre del Señor. Sale, sale negatividad, sale brujería, hechicería, pobreza, ruina, escasez en el nombre de Jesús. En este momento por la sangre de Jesús rechazamos todos los ataques del maligno, ahora se va, ya, sale en el nombre de Jesús. Oramos a mí por los difuntos, concédele Señor el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua, concédele Señor el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua, que las almas de los fieles difuntos por la misericordia del Señor descansen en paz, amén. Recuerda que si quieres celebrar las misas gregorianas, contáctanos que son 30 misas poderosas en el nombre de Jesús para orar por vivos y difuntos. Si quieres dejar un comentario, déjalo abajo, porque lo ponemos en oración, ok. Todas las peticiones de oración puedes escribirlas. Y mi querido hermano, si atraviesas momentos de oscuridad, tristeza, si te está atacando un hechicero o un brujo, contáctanos porque te podemos ayudar en el nombre de Jesucristo con oración de liberación. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, se nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprima a los dios, pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial con el poder que Dios te ha concedido. Arroja al infierno de Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén, amén, hecho está, sale negatividad, sale ahora, sale ahora en el nombre de Jesús, sale por la sangre de Jesús, sale por las llagas de Jesús. Yo lo creo en fe, yo lo creo en fe, Señor, que todo se mueve para tu mayor y más alto bien. Hecho está, hecho está en el nombre de Jesús, hecho está, hecho está ahora. Si estás atravesando una situación de dificultad y requieres ayuda porque te atacan los magos negros y los hechiceros, te podemos ayudar con liberación y con la terapia de la sangre de Jesús a cualquier parte del mundo. También estamos distribuyendo en todo el mundo la corona de Cristo, esa corona de Cristo que se pone en la cabeza y se envía a todos los grupos y ministerios del mundo de oración, gente que hace oración, ministerios marianos, también personas que hacen terapia de oración, de espiritualidad. Esa corona de Cristo es tallada a mano, hecha en tierra santa por un artesano durante 40 días de oración y se pone en la cabeza del enfermo para orar en fe. Y hemos tenido grandes milagros de sanación en el nombre de Jesús. También distribuimos el manto de la Virgen de Guadalupe que se hace allí en Ciudad de México y se bendice también allí, se exorciza y se envía a todo el mundo. Grandes milagros. El enfermo se acuesta en la cama, le ponemos el manto, oramos y grandes milagros suceden en el nombre de Jesús porque la Santísima Virgen María nos ama por la sangre de Jesús. Tú no tengas miedo. Si estás atravesando una situación de dificultad, ataques de magos negros, te envían los duendes, todo eso, brujos oscuros, te podemos ayudar en el nombre de Jesucristo por la sangre de Jesús. Y también estamos distribuyendo la espada de San Miguel, esa espada para cortar los hilos invisibles de ruina, de pobreza, de miseria que te envían o que has heredado de los ancestros porque esos ancestros andaron en hechicería o maldiciones. Entonces, esos hilos quedan allí. Eso se llama sanación ancestral. Esa espada de San Miguel hecha en madera tallada a mano, también la mandamos junto con el medallón de San Benito italiano bendecido por el Papa y la cruz de San Benito hecha en Ciudad de Jerusalén con madera de olivo. Todo esto protegido y poderosamente se usa en los procesos de exorcismo y liberación. Si tú lo adquieres, te lo mandamos a cualquier parte del mundo, donde sea, hemos mandado hasta Japón, a Australia. Entonces, te enseñamos también, yo personalmente te enseño por videollamada cómo utilizar estos elementos sagrados y poderosos en el nombre de Jesús. Chí barará bará sará bará alabanza, hecho está, hecho está. Ahora, en el nombre de Jesús, hecho está. Recuerda que puedes contactar con el Padre Camilo Cardoso al email camilosacerdote arroba gmail punto com. Si deseas recibir la terapia de la sangre de Jesús para sanar y liberar emociones negativas, si deseas ser próspero y abundante, si tienes depresión y ansiedad y no mejoras, el Padre Camilo te puede ayudar con terapia. Si tu vida no tiene un propósito, si buscas un milagro, si buscas ser feliz, si te sientes triste, si estás pasando problemas en tu matrimonio, si estás enfermo, si has sufrido ataque por parte de brujos, hechiceros, magos negros y has visto tu salud y economía afectada, el Padre Camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino. Recuerda que el Padre Camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe, que es utilizado en procesos de sanación y liberación. Te podemos enviar la espada de fuego de San Miguel Arcángel para que la utilices en tu casa o negocio para protección contra el demonio, contra hechicería y contra los envidiosos. También distribuimos la Cruz de San Benito, patrono de los exorcistas, elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de Jerusalén. Y por último tenemos el medallón gigante de San Benito, hecho en Italia y que se usa para protección contra demonios, derruina, enfermedad, envidias y maleficios. El email del Padre Camilo es También puedes comprar libros del Padre en internet, en Amazon de tu país. Recuerda que la fe activa el poder de Dios, porque todo es posible si crees. Grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida. En el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está. Amén.